¡Tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Hola amiguitos de Directivite! ¿Qué tal estáis? En este vídeo me acompaña mi tita. Hola tita. Hola Adiela. Y hoy os traemos otra vez el chuches versus realidad. ¡Bien! ¡Bien! ¿Y tita estás lista para comenzar el chuches versus realidad? ¡Sí! ¡Pues vamos a comenzar! ¡Vamos! Chicos, pues ya tenemos aquí el primer plato. Tita, ¿me lo cambias? Yo no lo quiero cambiar. Sí, sí, yo sí lo quiero cambiar. ¿No? No. No, anda. ¿No? Venga, a ver, no. Yo digo tres. ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Ese! ¡jató! ¡Me encanta! ¡Me encanta el melón! ¡Ay Dios mío! ¡Me encanta el melón! Y también el melón de chuches. ¡Mm! Caramelo, está buenísimo! ¡Me está mucho más! Este tiene pica pica. ¡Un,ous! ¡Mmm! 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 Buenísimo, vas a por el siguiente plato. Bueno chicos, ya tenemos aquí el siguiente plato. ¿Cambiamos Daniela? Vale, ahorita te lo cambio. Venga, pues vamos a cambiarlo. A ver, pon esto por ahí. ¿Qué nos tocará? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A la de tres? Uy, ya sé. Una, dos y tres y tres y tres. ¡Guau! Un ojo de gominola, mirad. ¡Guau! Uy, Daniela lo que está tocado. Mira, ojo de pescado. Sonado, brevo, tío. ¡Ay, qué asco! Yo este sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Mmm! ¡Pero muéldelo por la mitad! ¡Muéldelo por la mitad! ¡Mirad, no! ¡Guau, qué chuli! Es que tiene... ¡Qué bueno, eh! ¡Mmm! ¡Mmm, qué bueno! ¡Ves, tiene sangre! ¡Mmm, qué rico! No, pero no chuche. ¡Mirad! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos por el siguiente plato! ¡Vamos! ¡Ya está aquí el otro plato! Bueno, aquí está. Yo te lo cambio. ¿Te lo cambias? Es que yo te lo quiero cambiar. Yo es que no sé lo que hacé. Venga, vamos a cambiar. ¡Vamos! 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 Bueno, decimos las dos a las de tres. ¡Una, dos y tres! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Que estoy en el nuevo canal que se han abierto mi tita y mi madre que se llama Doble Twins. ¡Uf! Os dejaré el enlace en mi cajita de información para que os suscribáis. ¡Ir a verlo! ¡Ve, y tres! ¡Y tres! ¡Ve, y tres! ¡Ah! ¡Ay, mala, mala, mala! ¡Un pitufito! ¡Mirad, qué chuli! ¡Un sticker de pitufo! ¡Ah, qué chuli! ¡Una piruleta de los pitufos! Es como una piruleta de los pitufos. Sí, es un caramelo, solo se me quiere un palo, ¿no? Claro. Mira, el pitufo. ¡Hala, qué suerte, eh, Daniela! ¡Mmm, se habla Coca-Cola! ¿Mira, te gusta? ¡Qué gracioso! ¡Qué chuli! Este no es este. No, ese es otro. Bueno, ¿vamos por el siguiente plato? ¡Sí, vamos! ¡Y este es el siguiente plato! ¡Cita, lo cambiamos! Vale, no. Eh, hicimos la... ¡Lava, la de tres! ¡Una, dos, y tres! ¡Y tres! ¡Uh, caracoles! ¡Mirad, regominola! ¡Qué chulo! ¡Mirad! ¿Te voy yo hecho? Y a ti te han tocado de verdad, mirad. ¡A Daniela lo han tocado de verdad! Hombre, no hace falta comer este caracol. Si lo quieres probar, lo pruebes y si no, no lo pruebes. Yo este lo voy a probar. Te voy a probar la colita. Son diferentes. ¡Mmm! ¡Mmm! La Coca-Cola. ¿No tiene pica pica loco? No. Bueno, pues, vamos a para el siguiente plato. Bueno, tita, aquí tenemos ya el último plato. A ver qué nos tocará. A ver, a ver. A ver. ¿Lo cambiamos o no lo cambiamos? No sé, lo sé yo, no sé yo. No, no lo vamos a cambiar. Vale, no lo vamos a cambiar. Venga, las dos decimos. Tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oh, toma ya, toma ya, toma ya! ¡Mucho pete! ¡Mucho pete de bebé! ¡Mmm! ¡Uy! Esto tiene que estar buenísimo, vaya. Son bolitas. ¡Qué suerte, Daniela! ¡Le ha tocado de chuchería! ¡Sabe arreglado! ¡Guau! Mira, es un chupete. Es un chupete con un caramelito, Dani, con bolitas, Dani, por dentro. ¿Así quiere esto, vale? Bueno. Sabe como a... ¡Mmm! Como a mi todo así. Está muy bueno. ¡Mmm! Y bueno, amiguitos, ya sabéis que hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado este video, no olvidéis darle a like, suscribiros a nuestro canal, compartir con todo el mundo y hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!